también es un rucón según yo pero no sé dónde era ese fue porque... ¡Catumón! ¡Uy! ¡Qué bueno está güey! ¡Vaya virga! ¡Vaya madre! ¿Espargo? Sí güey, lo sé, lo sé ¡Sí! ¡Es popodrilo! ¡Es popodrilo! ¡Es popodrilo! ¡Es popodrilo! ¡Es popodrilo! ¡Chámaras! ¡Chámaras! ¡Dale pa' afuera tú! ¡Dale pa' afuera! ¡Espargo! ¡Es un pargón güey! ¡Dale pa' afuera! ¡Dale pa' afuera! ¡Dale pa' afuera! ¡Tómame video! ¡Dale pa' afuera güey! ¡Dale pa' afuera güey! ¡Dale pa' afuera güey! ¡Ah tu mamá! ¡Levanta la barra! ¡Levanta la barra! ¡Ja! ¡Quiero arrancar pa' adentro güey! ¡Alla la la! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta! ¡Ala papa! ¡Agua con tu barra! ¡Ay papá! ¡Es raicero güey! ¡Voy a dejarla bien duro! ¡Va! ¡Ay papá! ¡Sí! ¡Ay! ¡Se lo llevó la verga! ¡Ay! ¡Se lo llevó la verga! ¡Ah verga! ¡Ya me paga un 2, 3 calambre a la verga! ¡Ja! 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 ¡Qué huevo! ¡Ah! ¡Eso! ¡Mil Poncho! ¡Ja! ¿están temblando padre? ¿están temblando las patas o que? apenitas cabrón, apenitas venido se le soltó el curricágeno, mira, vámonos se le soltó a la nasa que perro eso era mi poncho, mirá lo viejo ¿están carnales? bien bonito pelillo ¿era? no te va olvido era el bojo poncho, ánimo, saludo sacando la casta el viejo era compa Dani anda también, ya lleva varias capturas el viejo ánimo, era voy, seguimos, capi Adrián ahí anda sacándose las papas del fuego como dijo el compa compa boño aquí nos encontramos el Team Manglar era lo vende compa mi compa era lo vende era voy, vende los burritos los viejones pero no traen salsa aquí anda mi compa también, Adán, mira el manglar roba lonche compa Dani, capi Adrián ya no le vamos a pedir porque no traen salsa y menos costa para que no pague pero querían chile los muñecos y ahí anda ahogando uno no hay peso ahí anda el pecoso la malquerida eso Tilín ¿te vino o qué? un robalito otro y si un robalito bebé hola niños hola niños aplícalas aplícalas ya que lo quite ya que lo quite tiene comida igual no tengo que andar los robalos ahora fue el día de los robalos ahora adiós hola niños hola niños jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj bueno pues camarada estamos en un vídeo más el canal de compa buscan el pichin chanel es que no lo quiero lastimar me salió el pichin chanel si porque se va a morir mira ya voy a llevar algo viste oye pichin chanel, el vino? el vino? vamos Nasa, Nasa, Nasa sacalo, sacalo ya lo saqué ya está bueno eh vamos vamos jajajajai te fuiste Marcelino jajajajaja mérale joder stuj Se fue